¿Cómo estás? ¿Condicionó mucho la altura, profe, a la Bupol? Bueno, sí, seguramente sí. Condicionó y condiciona, pero bueno, no es excusa. Se sabe que hay que venir a jugar acá y también está dentro de las posibilidades de ganar. Perder o empatar. Y hoy se perdió lo que sí, que claro, uno acostumbrado a hacer lo que hacemos como equipo, hoy hubo que hacer otra cosa, pero pagar, quieras o no quieras, pagar las condiciones de la altura. ¿Fue justo el resultado, profesor? Sí, que sí, fue un partido típico de la altura. Los goles, todos goles de afuera de área, que se clavan, que bajan. Tuvimos pelotas para ponernos 2 a 1, tuvimos la pelota para empatar el partido. O sea, después cuando quedamos con 10 hombres, quedamos a esto, a la posibilidad de empatarlo en alguna pelota o a perder en una contra, que es lo que pasó. Ahora, ¿cuándo cuesta no hacer lo que te gusta hacer con tus equipos? Bueno, pero es normal, pero igualmente será así. Haremos todo lo que tenemos que hacer siempre cuando tengamos condiciones normales, cuando te toca venir a la altura. O sea, siempre, a la universitaria nunca le ha tocado ganar la Garcidas acá, así que por algo será. Es muy difícil jugar en este clima, en esta manera, con esta altura, pero bueno, está dentro del calendario y hay que aceptarlo. Para mí no es bueno, para mí no es en condiciones normales, no es humano, pero bueno, hay que hacerlo. Te vas con bronca, te vas con bronca. No, 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 con bronca no, porque lógico, uno tendría ganas de que se jugara en condiciones distintas, pero ustedes juegan históricamente así, así que nadie puede cambiar nada y respetar lo que está. Lo que sí, es muy difícil jugar un deporte a esta altura, pero también hay que hacerlo y hay que respetarlo y tenemos que venir y nada, se perdió, listo, ya está, ahora hay que pensar en lo que viene. Vamos, gracias muchachos, nos gana el avión. ¿Cómo? ¿El plantel, el vehículo, cómo va a levantar este equipo? No, este equipo está barro, este equipo se levantó ganando un clásico, así que se va a levantar sin problema. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Vamos a pasar. Vamos a pasar.